¿Qué es la Cuenca del Caribe? Una universidad con grandes fortalezas en las facultades de ciencias agrícolas, en el tema de la medicina veterinaria y zootecnia, de las ciencias sociales, en fin. Una universidad muy importante, muy posicionada, muy reconocida a nivel internacional. Tuvimos la oportunidad de hablar con sus directivos. Igualmente, el Cuerpo Diplomático de Colombia en Trinidad y Tobago, con sus embajadores, el doctor Alfonso Múnera, quien muy gentilmente coordinó toda esta misión académica, hizo los contactos necesarios y todo el acompañamiento durante una semana, donde encontramos grandes coincidencias con este país. Un país rico en petróleo, rico en gas líquido, con una economía bastante sólida, pero que nos permite con ellos establecer unas alianzas puntuales en materia de desarrollo agroindustrial y agropecuario. Por ejemplo, en el tema de cacao, Trinidad y Tobago es uno de los países que más produce cacao en distintas variedades. Está entre los 10 países que produce el mejor cacao del mundo, sobre todo con su derivado que es el chocolate. Yo creo que ahí nosotros podemos hacer una alianza puntual en cuanto que esa es una línea de investigación que tiene nuestra universidad. Igualmente en el tema de los jovinocaprinos, ellos requieren acompañamiento, están en la fase de adaptabilidad de esta especie. Allí la Universidad de Córdoba también lleva ya una ventaja bastante grande en cuanto a las investigaciones que nosotros hemos hecho en este campo. Igualmente el tema de mejoramiento genético, ellos necesitan apoyo científico y académico en ese aspecto. La Universidad de Córdoba ahí puede hacer también ese acompañamiento. En el tema de idioma, ellos, pues este es un país que en su momento fue una colonia británica. El idioma que se habla ahí es el inglés. Esa es una fortaleza que ellos tienen. Tienen un centro de idioma bien posicionado, bien fuerte, que nos va a permitir a nosotros poder establecer convenios de intercambio en esa materia. En fin, yo creo que fue una misión académica muy, muy importante que deja cosas puntuales. Entre ellas un memorando de entendimiento que ya se firmó entre la Universidad India y los rectores del sur del Caribe. Hacia el mes de enero o febrero ya estaremos materializando el convenio. Y ese convenio va a permitir fortalecer la red del Caribe en cuanto a maestrés y doctorado, pero también las fortalezas de cada una de las universidades. En el caso nuestro, la Universidad de Córdoba, la posibilidad de que un grupo de investigadores en esta área de ovino caprino, en el área de mejoramiento genético y en el área de cacao puedan ir a Trinidad y Tobago y, digamos, tener contactos específicos con los investigadores que tienen investigaciones en este campo para nosotros poder hacer una transferencia de conocimiento y poder establecer lazos investigativos muy importantes en común acuerdo entre Trinidad y Tobago y la Universidad de Córdoba. Así que realmente fue una gira muy, muy importante para nosotros. Esto fortalece mucho más nuestros procesos de internacionalización, nos posiciona, pero sobre todo nos muestra realmente las fortalezas que tenemos desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista científico, cuando nos comparamos con otras universidades que también tienen recorrido y tienen trayectoria. Así que muy satisfechos y entonces esperamos ya de aquí en adelante comenzar ya a concretar y a materializar los acuerdos que hemos definido con la Universidad West India, que es la universidad más importante de la Cuenca del Caribe.